señores yo no había visto tanta gente en life en mi vida wow esta cuarentena no tiene aburrida a más de uno yo le digo yo tengo tres semanas donde yo no veo a nadie y la mamá me va a mi perro ay Dios mío acabo de beberme un jugo y ya lo quiero vomitar no me arrepiento de estar embarazada estoy viviendo una experiencia muy bonita pero oh my god me siento tan mal ahora mismo yo espero que mi hijo me quiera hijo o hija me quiera mucho porque este dolor que yo estoy pasando o sea yo pude grabar yo no quiero vomitar Dios mío ayúdame por favor yo me comí una sopa porque tengo que comer pero yo no podía comer desde la mañana porque literalmente todo lo que como lo vomito y no puedo ver una pizza porque vomito ay Dios mío lo que más me gusta en la vida porque a mí me va a seguir gustando después del embarazo no va a ser verdad y que después de yo de yo tener mi bebé yo no pueda comer pizza porque me están diciendo y que cuando tú estás embarazado y a ti no te gusta una embarazada y cuando a ti no y no te gusta una comida y tú tienes al bebé después y que la comida no te vuelve a gustar ¿cómo quieres llamar al bebé? si es si es si es niña ya yo sé el nombre que le voy a poner va a ser reina ¿ok? el segundo nombre todavía no lo he pensado voy a dejar que se lo ponga el papá y si es hombre si es niño le vamos a poner Rafael ¿ok? Rafael porque él es gringo so por el nombre de su papá y yo creo que van a ser ay me duele mucho me duele en la espalda señores esto no es divertido de verdad ay no es muy bueno esto es como que todo me da asco y todo me molesta y estoy muy sensible y por eso apagué la televisión porque las noticias me deprimen y si son gemelos uy oh my god si son gemelos eso sería un sueño para mí sería muy yo siempre he soñado con eso con tener gemelos pero me sue o sea nada más pensarlo como que dos bebés pudieran estar creciendo adentro de ahí me suena como tan unreal como que no es real como que wow o sea no no te imaginas yo lloro nada más pensar que uno está creciendo adentro de mí imagínate que me digan que son gemelos pues mire yo no voy a decir algo pero yo soy dramática todo el mundo lo sabe ok pero yo últimamente tengo unos dolores que me dicen que si son los síntomas que si son los síntomas pero yo tengo hasta fiebre y me dicen que son los síntomas ¿cuántos meses tienes? tengo nueve semanas tengo mucha nausea a ver nos cuentas cómo te enteraste que estás embarazada ah Dios mío en primer lugar me hice como diez mil pruebas que vaya mi amor hermoso miren que lindo es Kiumi Kiumi es tan lindo yo tengo el perro más hermoso del mundo I love you I love you I love you el él con sentido mío señores y Kiumi cambió conmigo totalmente desde los primeros días que yo estaba embarazada yo no sabía que era lo que pasaba con el Kiumi estaba insoportable él se hacía pipí en todos lados donde él le daba la gana el Kiumi es bien respetuoso el que conoce a mi perro saben que él él es un amor de Dios así como ustedes lo ven él es nada más conmigo que él es como yo soy su mamazo él me moleta pero ok él sí moleta la visita a veces pero no tanto como a mí o sea conmigo él tiene una relación diferente ¿verdad? entonces los primeros días Kiumi se estaba portando mal en mi casa de que yo estaba embarazada y yo no sabía qué era lo que pasaba con mi perro y él me miraba como rara como yo no sé como que estaba diferente y era que él sabía que yo estaba embarazada cuando yo no lo sabía porque los perros se dan cuenta él sabía y yo estaba preocupada yo estaba de que ¿qué le pasa para Kiumi? yo lo quería llevar hasta el veterinario porque yo estaba como ¿qué le pasa este loco? pero que va a tener un hermanito a mí me encanta que él es súper bueno con los niños porque ya él ha estado con mi sobrina antes y ella es súper chiquita y Kiumi como que siempre le brinca encima a todo el mundo pero cuando él ve que es una bebé que alguien chiquito él no lo hace él la amaba y la huele y la lambe porque a él le gusta lamber todo por eso es que yo no lo he sacado a caminar y estaba un poco deprimido yo me doy cuenta porque míralo como está míralo está loco y sin idea él no me piensa ¿por qué a mí ya nadie me lleva a pasear? porque tú quieres lamberle todo lamberle los piadas oh my god se cortó con esto del virus es súper fuerte o sea también a los animales se le pega el virus entonces yo no lo puedo llevar para la calle porque él es loco ¿ustedes creen que él no es loco? él es loco le encanta eso entonces cuando yo me enteré que yo estaba embarazada que fue lo primero que yo ¿qué fue? me escucho ¿qué fue lo primero que yo hice? yo estaba con mi amigo si el virus que Kiumi lambe todo entonces si Kiumi lambe algo se le puede pegar el virus y él me lo puede pegar a mí porque él duerme conmigo entonces mi perro y yo es como que yo me cuido y lo tengo que cuidar a él de la misma manera que yo me cuido a mí misma porque como que la higiene de él me afecta a mí y todo o sea si él se enferma yo me enfermo si él huele mal yo huelo mal o sea yo tengo que él es mi bebé él vive conmigo aquí mira le he acostado a mi cama él es el bebé mío pero los primeros días que yo estaba embarazada él no me quería él tiene su cama también allá miren esa es su camita son los primeros días que yo yo estaba embarazada yo no sabía qué le pasaba a este tipo y yo decía Kiyomi pero qué entonces yo tenía unos dolores y yo le yo hice un video diciéndole señores yo creo que yo tengo una bacteria en el estómago porque yo estoy mala yo tengo que ir al hospital pero yo quiero yo voy a esperar a que yo me mejore ustedes se recuerdan ustedes no vieron ese live que yo hice no eso no fue un live eso fueron un stories que yo publiqué ajá entonces no era ninguna bacteria que yo tenía en el estómago que todo lo que lo comía lo vomitaba no era ninguna bacteria que yo jajaja ustedes se recuerdan yo sí recuerdo era que yo estaba embarazada que ya sientes que va a ser niño niña yo siento que va a ser niño todo el mundo dice que va a ser niña pero yo siento que va a ser niño ¿verdad Kiyush? sí mami sí mami yo siento que va a ser niño porque porque yo no sé como que algo me dio con que un niño ¿verdad? ¡Adiós! 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 ¡Ay Dios mío! y tengo mucha náusea ahora mismo claro que no querías ni ir al hospital se recuerda yo pensaba que yo estaba enferma yo estaba tan mala los primeros días yo estaba como que yo no sé lo que me pasa yo no puedo comer yo vomito todo y era que yo estaba embarazada yo no sabía que estaba embarazada si se sentía así porque yo nunca había estado embarazada nunca en la vida o sea yo nunca 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 esta es la primera vez que yo estoy embarazada entonces yo estaba con mi amiga y con mi amigo entonces lo primero que yo dije yo voy a tener mi bebé o sea y la amiga mía me dijo que estaba ni a la opción de abortar yo no tengo nada en contra del aborto pero yo siempre he querido ser madre entonces cuando yo supe eso mi corazón en mi alma yo voy a tener mi bebé yo dije yo no tuve ni una duda eso fue y una llora que yo di ay dios mío yo si lloro pero ese día yo no sé como yo pude llorar tanto y yo no me morí yo lloré tanto oh my god yo no sabía ni que pensar mi mente todo como que se nubló por un momento como que yo dije wow como que wow como que como que eso fue un cambio para mi porque yo yo a veces que me dejo llevar de mala influencia y hago cosas locas que yo de verdad yo debería de estar tranquila en mi casa y no hacer cosas así y hay veces que en verdad yo quiero trabajar más y hacer más por mí pero hay veces que en la vida yo me deprimo y no quiero hacer nada por mí entonces en ese momento que yo supongo que yo iba a ser mamá fue como que wow como que eso me me hizo despertar por un momento como que yo dije yo tengo que cambiar yo tengo que tomarme la vida en serio y yo no puedo seguir siendo una como luchar de verdad como dejarme de mamadas wey dejarme de mamadas wey o sea loquísimo wey y estoy malo ahora mismo de verdad tengo mucha náusea y en serio nada me cambió la vida eso fue súper para mí todavía súper increíble es decir voy a ser mamá como wow que bonito yo no sé lo que va a pasar además cuando mi misma se entera y mi misma sepa que ella está compartiendo su comida en el estómago con una persona pero para mi vida incluso ahora que voy a vivir con mi novio va a ser como que wow como que yo tampoco o sea iba a estar con una persona así por tanto tiempo le iba a ser ay dios mío yo no sé o sea van a pasar mucho cambio en mi vida yo estoy orando mucho yo estoy pensando positivo yo estoy tratando de porque cuando tú que eso hacía hasta los tres meses me faltan tres semanas so ay tío es difícil estarla embarazada de verdad ¿quién es el papá? ustedes si preguntan ¿quién es el papá? dios mío es mi novio de hace bueno él era mi novio mi mejor amigo de hace dos años atrás y él vino para acá en en lo último de enero y nosotros nos volvimos a juntar estábamos hablando pero yo no volvía a saber de él hasta que yo estaba embarazada entonces ahora estaba hablando él se preocupa mucho por mí él es muy lindo conmigo y él es muy caballeroso y él yo siempre cuando él era mi novio antes yo siempre le oraba a Dios por él yo me recuerdo que yo nada más le decía a Dios como que yo quería estar con ese hombre y entonces ahora estoy embarazada de él es increíble like wow la vida da mucha vuelta y es muy lindo también lo que yo estoy viviendo aunque tengo un dolor oh Dios mío señores y cómo va a ser del otro novio que yo tenía si yo tengo dos veces de embarazo y hace más de cuatro veces que ya yo lo tengo de esa persona come on piensen ay me duele la cabeza no se entran negativos señores dejen el chisme porque ustedes son así los amo ser a niña no ser a niña doctor Castellar también te amo no va a ser niña va a ser un niño yo creo ok si es una niña yo la amo voy a amar muchísimo también pero yo siento como que va a ser varón va a ser de que que enseñe mi barriga yo no tengo esa es mi barriga de gordita esa no es una barriga todavía de que de embarazada pero yo le enseño como quiera ya está ahí bebé será niña lo apuesto oye yo digo que va a ser niño te dejé un mensaje al instagram ay tío yo quiero chequearlo los mensajes pero que también hay cosas negativas y yo no quiero a veces entrarle los mensajes yo solamente como espérate no puedo estar mucho en instagram ahora mismo estoy enferma si porque eso es lo que yo estoy sintiendo ahora yo estoy embarazada y yo siento que estoy enferma todo el día oh my god postea una foto postea una foto de tu novio ustedes lo van a conocer después o sea yo sé que ya mi vida es pública que yo les debo presentárselos pero ahora mismo no intenta tomar muchísima agua el agua la vomito también yo ahora mismo quiero como beberme un jugo que compré que es un jugo ahí súper natural que tiene muchísimas vitaminas muchísimas cosas que necesito pero ni eso puedo porque me da una náusea porque estoy mala porque Dios mío que estoy embarazada y que oh my god que se siente la que están embarazadas la que han estado embarazadas antes porque es mi primer embarazo ayúdenme con sus con su consejo a la que ustedes han hecho que lo ayudaba así para los dolores en especial para la náusea en especial porque oh my god que nombre quieres para tu niño si es niño le vamos a poner Rafael y si es niña reina y si son niño y niña reina tú eres grande y nadie opaca esa felicidad de luz y genialidad te hará increíble durante este bello embarazo amén gracias eso es lo que yo necesito en especial o sea buena cosa ser positiva en todo este tiempo porque yo soy súper sensible y toda la cosa como que yo soy muy pensativa cada vez que algo bueno yo pienso mucho si algo malo también lo pienso mucho y como que investigo y como que no está bien eso y que yo soy muy curiosa con muchas cosas y que a veces sé demasiado y que no es bueno y que después lloro yo los primeros meses comía paletitas de chilito y se me pasaban las náuseas yo no sé cuáles son esas paletitas mándame una foto a ver que me tome un té de qué ay no me voy yo creo que sí voy a vomitar señores quiero pedirme los amo oren por mí les deseo mucho amor positividad hagan algo lindo en esta cuarentena trabajen en ustedes vean cosas positivas no nada más yo tengo que ser positiva porque estoy embarazada sino todo el mundo para que todo esté bien porque nosotros somos un equipo o sea oremos por el mundo sean fuertes en esta cuarentena trabajen en algo que amen no se queden en su casa entacados porque no pueden ir a la escuela porque no pueden trabajar hagan algo productivo ok los amo los amo voy a vomitar bye